Tú y yo, sabemos quiénes somos. No existen fronteras ni límites para nuestras metas. AdSip, mediante nick.bo, registra y administra los nombres de dominios con extensión .bo de Bolivia. Ahora dominios desde 55 bolivianos anuales. Muestra tu arte, talento, pasión y acción con identidad. .bo, somos Bolivia en Internet. Súmate a esta identidad en la red. AdSip Bolivia. Así es, hoy nos visita la gente de AdSip Bolivia, acá en el set del programa, porque vamos a hablar de temas tecnológicos muy importantes. Y si usted está casi tan desentendido como yo en tema de dominio, certificación informática, pues hoy vamos a aprender muchísimo gracias a la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. Nos visita Reinaldo Vera, el experto en estos temas. Reinaldo, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mayba? Buenos días. Sí, efectivamente nosotros, estoy viniendo de parte de la CHIP, como lo habías dicho, la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de Información en Bolivia. Nosotros somos una entidad que ha sido creada en 2002, dependemos de la vicepresidencia, y somos una agencia de servicios, ofrecemos tres servicios. Tres servicios básicos, ¿verdad? Tres servicios, sí. A ver, ¿cuáles son? El primero es la administración del depositorio estatal, donde pueden descargarse software libre. El segundo es sobre la certificación digital, para obtener certificados digitales y poder firmar digitalmente. Y el tercero, que es el del que les vengo a hablar hoy día, es la venta de dominios.bo, ¿no? Ah, perfecto. Dominios.bo, me imagino que es para las personas que quieren adquirir un dominio para promocionar, ya sea su empresa, su local, qué sé yo, y ahora se lo puede hacer desde 55 bolivianos. Ah, qué locura. Yo me acuerdo que en mis épocas, cuando yo abrí un dominio, costaba muchísimo más. Exacto, sí. Efectivamente, nosotros tenemos distintos dominios. Acá tenemos los precios. Tenemos los dominios de segundo nivel, que son los .bo, por ejemplo, Maygua.bo, que te cuestan 980 bolivianos anualmente. Tenemos los dominios de tercer nivel, que son los específicos para entidades, gubernamentales, de educación, militares, etcétera, ¿no? Los .bo, .bo, los .edu, .bo, los mil, .bo, los sin, .bo. Dependiendo del precio, varía, digo, dependiendo del dominio, varían los precios. Los de tercer nivel, que son los com.bo, los net.bo, los org.bo, son de 280 bolivianos anualmente. ¿Y los .com? Los .com, .bo, que son 200. Nosotros vendemos los que terminan en .bo. Ah, perfecto. Somos la entidad encargada de vender todos los dominios .bo. Se tiene una sola entidad por país que se encarga de vender los dominios. Los dominios regionales, que se llama, ¿no? Y en nuestro caso, en Bolivia, somos nosotros, los .sips. Y justo de lo que tú comentabas, los dominios de interés social, que son los de 55 bolivianos anuales, que son distintos, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, maygua.arte.bo, o maygua.profesional.bo, ¿no? Son distintos dominios. Y, como tú lo decías, los beneficios que nos ofrecen son presencia en Internet. Es que es tan importante hoy en día. Exacto. Si tú tienes tu empresa, si quieres generar tu marca, pues tienes que tener presencia en Internet y tienes que tener este tipo de dominios, porque son muy importantes. Si no tienes una página web, no existe, ¿no? Si no tienes una página web asociada a un dominio, no existe, ¿no? Por lo mismo, la imagen profesional, posicionamiento empresarial, justo lo que comentabas, credibilidad y confianza, ¿no? Nosotros tenemos una infraestructura que se encarga precisamente de administrar todo esto a nivel internacional. Ya. Normalmente, los equipos que son visibles a nivel internacional en Internet simplemente tienen asociados un IP, una combinación de números que mucha gente no las recuerda fácilmente. Por eso es que se han inventado el sistema de nombres de dominio, donde tú puedes adquirir y comprarlos, ¿no? Y registrarlos con un ente oficial, que seríamos nosotros. Ahí está. Qué interesante. ¿Dónde la gente los puede ubicar? Me imagino que también tienen su propio dominio para que la gente pueda reclamar información. Sería el colmo. Sería en casa de Herrero, cuchillo de palo. Exacto. Sí, pueden visitarnos en nuestra página web, en nick.bo. Ahí encuentran toda la información, las políticas, los precios, cómo registrarse. Y te comento además que hace un par de meses nosotros hemos habilitado una nueva forma de pago, que es todo a través de Internet, ¿no? Entonces ya no es necesario ni siquiera ir a un banco. Sí. Tú te registras tu dominio, te dice cuánto cuesta, por cuánto tiempo quieres pagarlo, te dice, va a valer tanto. Tú registras, te genera un código que tú vas a, puedes hacerlo a través de Internet, en cualquiera de las plataformas que tienen habilitadas los bancos. Con tarjeta de débito igual se puede. Con tarjeta de débito cancelas y ya está habilitado tu dominio. Es así, es inmediato. Es impresionante. Desde tu casa. Me acuerdo que hace algunos años atrás todavía decían, uh, ¿cuándo llega esa tecnología a Bolivia? Uh, aquí no ha nada que ver, ¿no? Miren, ya podemos hacerlo todo desde la comodidad de nuestra casa, apretando tan solo un botón y por supuesto gracias a agencias y empresas como AdSip, ¿no? Exacto, sí, bueno, nuevamente les invito a que visiten nuestra página nick.vo, también nuestras oficinas, estamos en la Mercado Espina Ayacucho, en el edificio de la Vicepresidencia, en el tercer piso. Eso está bueno, porque hay gente que todavía le gusta lo tradicional y le gusta ir hasta la oficina y le gusta ir a la ventanilla y le gusta hacer su filita también, ¿por qué no? Desde la nueva fila tenemos hasta tres personas encargadas de hacer la atención y podemos ayudarles en todo el procedimiento para que entren y salgan con su domingo. Perfecto, y para las personas que deseen llamar, pues pueden hacerlo al 2-200-720, ¿no es? Sí, exacto. Listo, Reinaldo, ha sido un placer hablar contigo. No, más bien, no. Realmente felicidades por este emprendimiento. De duda alguna creo que Bolivia está creciendo a pasos agigantados en cuanto a tecnología y es gracias a profesionales también jóvenes como tú que han aportado por esta carrera y por este oficio también acá en nuestro país. Gracias. No, más bien a ti, Maríbal, muchas gracias a ATV por el espacio, por el tiempo y espero visitarlos en nuestra oportunidad para hablar de los otros servicios que ofrecemos. Excelente, te vamos a estar esperando. Sí, está.